Bueno, 10 y 18 de la mañana avanzamos con la información, lo tengo aquí al coordinador de gabinete, Guillermo Cravero, que siempre se toma un rato de su trabajo de la mañana, inclusive cuando llegó tengo que admitir, dijo, hoy es una mañana con mucho trabajo, pero bueno, se hizo un espacio para estar con nosotros en la mañana. ¿Cómo anda, Guillermo? Bien, la verdad que estamos bien, estamos contentos porque llovió, que era algo que esperábamos todos. 44, Guillermo. Gracias, ayer hablábamos de los 10 milímetros, 11 milímetros que había llovido y decían, por favor, que siga. Así que anoche creo que cuando se largó a llover todos nos pusimos contentos porque la verdad que lo está necesitando mucho el campo, lo está necesitando mucho ya la ciudad también, las calles ya pedían agua, por favor. Así que bueno, estamos muy contentos por la lluvia, por suerte que nos acompañe el clima un poco de tiempo más. Se esperaba que este también sea un mes poco lluvioso, creo que lo decía Rodri esta mañana, lo escuché. Pero bueno, por suerte tuvimos estos 44 milímetros que vienen a dar un alivio. Bendición, son bendición. Exactamente. Aguantaron bien las calles, ¿eh? Ayer las transiste, Guillermo, porque hay mucha gente que seguramente las está transitando, las calles que se han ido, ustedes saben que hay una ejecución de planes paralelos de pavimento, pero a su vez también están las calles de Ripio, Cordón, Cureta, que eso es el desafío que debe estar midiendo el ingeniero Rojas, cómo aguantan el rodamiento. Aguantaron bien. Bueno, están haciendo un gran trabajo desde la Secretaría de Obras Públicas en el mantenimiento de las calles. Están haciendo, avanzan, como decías vos, en paralelo todo el tema de lo que son el plan de 22 cuadras de pavimento, los dos planes que tenemos, unos por el Fondo de Obras Menor y otros por plan de incluir de Cordón Cuneta y el ripiado de las calles a donde no llegamos ni con Cordón Cuneta o a mantener el Cordón Cuneta y donde tampoco llegamos con pavimentos. En días como ayer, Guillermo, porque el que tiene pavimento y vivió siempre, el pavimento no se da cuenta, lo importante que es para la gente que está más alejada del casco céntrico, lo importante que son estas obras. Para poder entrar y salir a tu casa. Porque antes no, tenías que dejarlo tal vez al auto tres, cuatro cuadras en la esquina, después levantarte al otro día, ver si no les pasó nada al vehículo, si no cayó una piedra. Mira Martín, yo creo que la gente eso lo ve y ya lo bueno es que lo empezó a ver gente que vive sobre el pavimento. Antes, como decíamos, ahora la gente está visitando los barrios, está conociendo, creo que en eso también hubo un gran trabajo en recuperar los espacios públicos, desde desarrollo local, desde obras públicas, se han recuperado espacios públicos que tenían la ciudad que antes no se venían usando. Entonces ahora la gente se animó a salir, conocer y están conociendo distintos barrios y me parece que lo bueno es que tienen accesibilidad, que era uno de los factores importantes que Alejandra lo tenía muy claro, que quería darle accesibilidad a los barrios para que puedan entrar y salir y que quería trabajar fuertemente en los barrios como lo venimos haciendo. Sí, aparte uno entiende la conexión, Guillermo, cómo se ha hecho la estructura de las calles. No se hizo, no se pavimentó o se ripió una calle de un personal municipal amigo. Exactamente. Digamos. ¿Cómo pasaba? Claro. ¿Cómo pasaba? Sí, o no se le hizo cordón cuneta a la quinta de algún expresidente del consejo, también amigo, también por ejemplo, que eso se hacía en Entre Gallos y Medianoche. No se hace más, si hoy se busca cerrar circuitos, creo que eso Efraín lo explicó una vez que había venido, lo explica siempre, circuitos de riego. Lo que buscamos es cerrar circuitos de riego para poder hacerlo más eficiente. Con mucha alegría anunciamos hace unas semanas que ya el cuarto punto de riego está en funcionamiento. Eso nos va a poder permitir avanzar hacia el verano con algún tipo más de certeza sobre el riego de la ciudad, que era uno de los puntos donde nosotros sabíamos que estábamos débiles y que necesitábamos mejorarlo. ¿Cómo se mejoraba? Incorporando. Se incorporó un tractor nuevo, se recuperaron equipos de riego en realidad, recuperamos equipos de riego que estaban destruidos, se los puso en condiciones y bueno, y este verano vamos a estar preparados para salir a regar las calles como realmente se merece. Claro, porque vos sabés que fue un reclamo que uno pensaba, digo, con tanto, yo siempre tuve por la relación esta de los medios de comunicación con la mayoría de los secretarios de Obras y Servicios Públicos de los gobiernos, distintos gobiernos que vinieron pasando, y siempre preguntaba por qué no se había decidido poner un punto de riego en cada sector, teniendo en cuenta que no podés viajar un tractor con agua desde la Ruta 34 hasta 150 o Barrio 9 de Julio o Barrio Instituto. Llega a la mitad del agua. Claro, sí. Además. Y el personal, hasta que cargó el tanque, todo en 6 horas ya terminó el turno. Pero, además, quiero, a ver, queremos ser claros también en esto, la solución no es aumentar los puntos de riego, la solución es seguir avanzando con el pavimento, con el cordón cuneta. Esa es la solución y eso es a lo que nosotros apostamos, por eso se hizo este plan de pavimento y por eso estamos gestionando, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, obras de pavimento para nuestra ciudad, que entendemos que en el próximo tiempo ya va a haber un anuncio importante que no me quiero adelantar los hechos, pero también que tiene que ver con pavimento. El otro día cuando vino Efraín y Alejandra lo certificaron, que, bueno, van a cerrar el circuito histórico de las cuatro avenidas con el plan Argentina-Alle, que sería ahí Falucho, Puerredón y Maipú. Exactamente. Esas calles que quedaron sin hacer y que son tan transitadas. El famoso monumento Ibotí, decía. Exactamente. Bueno, eso lo venimos tramitando, fue hace ya, desde el principio de año, que estuvimos en el Ministerio de Infraestructura, creo que se llama ahora. Sí, se llama así, y Catopodi está al frente, sí. Bien, exactamente, estuvimos reunidos con la arquitecta Cecilia Larribera y, bueno, ella es la titular del Plan Argentina-Ace. Y, bueno, ella nos contaba que con buen tino el ministro había decidido tener una obra en cada ciudad del país, por lo menos una obra en la gestión. Así que, bueno, algo bueno que va a quedar de este gobierno nacional, creo. Y esto es una de las obras que van a llegar a nuestra ciudad y que, bueno, en los próximos días vamos a estar anunciando. Ni hablar. Guille, ayer hubo distintas repercusiones con lo que anunciaron desde el bloque de la oposición. Principalmente te voy a tomar el tema de Centro San Francisco, porque también en el Centro San Francisco hay gente que dicen, a nosotros no nos gusta que los manos suben políticamente, ¿eh? El Centro no es político, no nos gusta que los políticos nos pongan en ningún título de ningún diario, no nos gusta que salgan a hablar de nosotros porque nosotros en ningún momento planteamos ante el Consejo, como Centro San Francisco, nuestra reticencia a pagar ningún pavimento ni nada de eso. Eso me lo hicieron llegar a través de un mensaje ayer, cómo es que se había hablado en los medios de comunicación del Centro San Francisco. Digo, nosotros no queremos ser prisioneros de la política, nos dijeron. Estaba bastante ofuscado esta persona. Pero bueno, ¿qué está pidiendo la oposición con respecto al Centro San Francisco y por qué se lo puso en el tapete otra vez, Guillermo? Bueno, la oposición no. El bloque del concejal Busquets, otra vez a destiempo, como hace la mayoría de las cosas, lo que hubiese correspondido si él pretendía exceptuar a alguien de pagar esta contribución por mejora, era que eso se incorpore en la ordenanza como debe hacerse. Acá los tiempos del patrón de estancia que hasta el año 2019 exceptuaba, regalaba bienes del Estado, se terminaron y hoy eso lo puede hacer, como marca la ley, solamente el Consejo. Entonces lo que hubiera correspondido es que haya dado el debate como correspondía cuando se trató la ordenanza a las 22 cuadras de pavimento y se haya podido decir ahí que se exceptuaba o no. Se salteó ahí. La gente, yo quiero dejar en claro esto, la gente del centro fueron a la municipalidad, hablaron con el Secretario de Hacienda y se pusieron a disposición para pagar este pavimento. Yo entiendo que ellos lo hacen con una mirada social que tiene la Iglesia, que yo creo que eso hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo, que ellos colaboran porque pueden colaborar o pueden juntar los fondos para colar, para que otra persona que no pueda o no tenga para pagar sea sus cuadras de pavimento, sea el cordón cuneta o sea el ripio, también llegue. Entonces a mí me parece que en una época de crisis tener este gesto son los gestos que realmente los que somos católicos bautizados le reclamamos a la Iglesia. Dice, bueno, estos gestos hoy están y el Centro de San Francisco lo hizo. Entonces venir, como decías vos, como te dijo esta persona, a este manoseo político que nos hicieron. Sí, no, no le gustó, no le gustó a esta persona. La verdad que a mí tampoco me parece que no corresponde porque él podría haberlo dado al debate. Entonces es ensuciar constantemente. Yo creo que no es el concejal Busquets, que aquí hay que decirlo con nombre y apellido, es Juan Manuel Mancilla que lo está empujando al concejal Busquets a cometer estos errores, que a la vez hacen sacar a la luz. A ver, uno cuando venía también hablaban de movimientos de fondo, uno para poder responder con criterio, empieza a buscar en el historial que tienen. Y uno ahí adentro encuentra cualquier cosa. Entonces nosotros hoy tenemos que traer a la mesa cuestiones que él hacía durante su gobierno. Yo creo que Juan Manuel lo está empujando al abismo, a Camilo, con cuestiones que las hace él, como hablábamos antes. Son cuestiones que por el interés propio y no por el interés colectivo de la ciudad. Yo también me acordaba, ayer hablábamos con Fernando Maletti de esto de los movimientos, y él me decía... Él fue concejal. Él como concejal. Él dice, mirá, Camilo estuvo 20 meses sin presentar movimientos de cuenta y eso le llevó a no poder presentar tres presupuestos. En la época, que según ellos era la bonanza económica, el mejor país que teníamos, que era en la época de Cristina, Camilo no pudo presentar tres presupuestos. Nosotros, en lo que va a la gestión, no pudimos presentar dos presupuestos, pero es a raíz del descalabro económico y financiero que está haciendo este gobierno a nivel nacional. Que no tenemos certeza, estamos a punto de cerrar el año con un 90% de inflación. Sí, sí, sí. Es una locura lo que estamos viviendo. Entonces, por eso uno se presentó. Más allá de eso, Fernando me decía, mirá, había cosas que no cerraban. Presentaban los presupuestos, presentaban el ejecutado y nunca les cerró nada. Entonces, que ahora vengan a decir esto, la verdad que llama poderosamente la atención que vengan a reflotar eso. Más allá de eso, yo creo que la crítica es construida. Nosotros veníamos presentando los balances como corresponden. En realidad, como corresponden, no. Como dice la ley, no lo veníamos haciendo porque no lo veníamos publicando mes a mes. Sino que semestralmente se mandaba un informe con los últimos seis meses al Consejo con los balances de sumas y saldos. Eso, nosotros ahora estamos trabajando, la semana que viene va a entrar en la nueva página web del municipio a funcionar, donde estuvimos trabajando ya hace más de seis meses. Ah, mirá, va a haber una página nueva. Fuertemente, claro, en lo que tiene que ver con la tecnificación de un montón de cuestiones para que la gente pueda desburocratizar el sistema y que se pueda hacer desde la página. Ahí va a estar publicado cada uno de los balances mes a mes como corresponde, como marca la ley. Pero no es cierto que esta gestión no haya presentado los balances. A ver, si hay por algo que nos caracterizamos y por algo que nos valora, por suerte, el vecino de Ceres, es por la transparencia de esta gestión. Y bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido. Tomamos esta crítica como una crítica constructiva, a pesar de que venga una persona que no se caracterizaba... Por construir, decís vos. No, por transparencia en cuanto a los manejos de los fondos públicos. La tomamos y la vamos a usar para mejorar la transparencia del municipio. Eso que quede claro. ¿O qué forma tú usabas Andrada? ¿Qué forma tú usabas él para presentar esas balances? Porque yo creo que trajiste uno de ejemplo. Planillas de Excel. Yo lo que me reí ayer era la foto que publicaba Juan Manuel Mancilla. ¿Cómo crees que presentaron recetas de cocina? Bueno, estas acá son las presentaciones que hace Andrada, Miguel. Imagínense que Miguel ahorra tanto que hace los cuadros en una sola planilla. Sí, lo veo. Tenés que tener lentes. Vos acá tenés cuadros que estaban, que ahora ayer entraron al consejo el ejecutado desde los últimos seis meses para que lo pueda ver el consejo. También entró el balance de sumas y saldos de los últimos seis meses para que lo puedan comparar. Nosotros lo hacemos en un formato más chico porque va en formato digital y va en formato papel para ahorrar papel. Es una de las próximas cuestiones que se viene en el municipio es papel cero en base a la sustentabilidad. Claro. Tiene que ver, vamos a tratar de digitalizar lo que más podamos nuestros expedientes, nuestros legajos. Sabemos que la provincia todavía sigue trabajando con legajos en formato papel. Así que vamos a poder hacerlo, digitalizarlo lo más que podamos. Vos sé que hablando de digital, te voy a sacar el tema. Me quedó una imagen grabada ayer de mientras los periodistas esperaban en el sector de prensa de la Casa Rosada la asunción de masa. Vi una máquina de escribir todavía. Estaba ahí y había alguien que la estaba usando y se levantó y se fue. ¿Se ve que todavía hay cosas que se hacen con máquina de escribir? La verdad que... A mí me parecía arcaico o bien que parecen unas cosas de museo ya, ¿no? Me parece que ayer fue una imagen tristísima para todos los argentinos la que vimos. A ver, yo era muy chico en el año 2001, no viví la época tampoco del final del gobierno de Alfonsín, así que la verdad que no lo recuerdo. Pero si el 2001 recuerdo esas imágenes tristes de cambios de ministro y todas estas cuestiones que uno nos explica. Y ayer lo que se vio en la Casa de Gobierno para mí fue una vergüenza, como político lo digo. Fue una vergüenza porque afuera vos tenías gente que pasaba y reclamaba con todos sus derechos. A ver, si uno no está... Si bien no estoy a favor para nada de los escraches, nunca estuve a favor... Menos de lo violento. No, nunca estuve a favor de ningún escrache porque me parece que no es la manera, me parece que dos personas tienen que sentarse a poder hablarlo. Sí entiendo el enojo que tiene la gente y es como dijiste vos, por ahí una persona que a su papá, a su mamá, a su hermano, a su marido, a cual fue una noche y llegó la vacuna, tiene mucha bronca y carga mucha bronca. Eso es cierto. Y la va a cargar por siempre. Eso es cierto. Es lo que vemos que le está pasando al ex ministro Ginés González García a donde va lo escrachan. Yo creo que lo que hizo... Me parece que es una lástima que la justicia no haya podido cobrarle esa cuenta. Pero lo que pasó ayer fue lamentable y penoso. Vos tenías una fiesta dentro de la Casa de Gobierno por la asunción de un ministro que llega a tratar de apagar el incendio que ellos provocaron. Es un ministro, uno de los tres del triunvirato que maneja el país. Tampoco acabamos a venir a ser mentirosos y decir que más ayer reciba el gobierno. Él fue condicente con todas las medidas que se fueron tomando. Este gobierno de Alberto Fernández de Cristina Kirchner y de Massa es el mismo gobierno que asumió el 10 de diciembre del 2019 y es el que nos llevó a esto y ustedes acuerden que esta corrida cambiaria empieza cuando Cristina se le ocurrió cambiar al ministro de Economía a hacer la bien posible con la renuncia de Guzmán. Entonces es muy responsable que no se hagan cargo. Yo planteo eso. Una oposición constructiva de acá de Ceres que tiene no solamente el gobierno provincial sino que también tiene el gobierno nacional tendría que estar fuertemente trabajando en esto y sería bueno escucharlo saber qué opinan del desmanejo que están haciendo la gente que ellos pidieron el voto para que lleguen al gobierno porque todos hicieron campaña. Yo no los escucho haciendo eso. Yo me acordaba de ayer hablando con Fernando estábamos haciendo memoria de lo que es la oposición constructiva y la oposición que hacía el radicalismo. Yo me acuerdo por fotos que vi por archivos que vi por notas periodísticas que vi de la inauguración del hospital regional la inauguración de la comisaría local la inauguración del juzgado la construcción o el inicio de la construcción de los 20 duplex que hoy por un problema interno que tiene el gobierno provincial que esto también hay que decirlo que no se pueden poner de acuerdo entre vivienda y la EP no le dan iluminación a un barrio Martín lo vergonzoso es que hay personas que teniendo la casa adjudicada tienen que estar renovando contratos de alquiler con sobreprecios y después tener que pagar una rescisión del contrato porque no le pueden otorgar su vivienda entonces eso es muy vergonzoso esas son unas de las que gestionó la oposición que la oposición a ver estaba en ese momento encabezada por Raúl Ramonda estaba Carlitos de Churrer estaba Fernando Maletti estaba Arturo Ferrero estaba Gerardo Balsalini estaba Nico pero además teníamos un líder a nivel departamental que todavía tenemos que es el senador Mikli que tenía la fuerte convicción de gestionar por su departamento y por cada una de las localidades hoy tenemos funcionarios provinciales que no tienen esa convicción y que no están dispuestos a gestionar por su ciudad entonces esta gestión va a terminar sin que haya llegado una sola obra de la envergadura de la que estábamos hablando porque no llegó una sola obra ni siquiera pueden terminar las obras que dejó empezada el ex gobernador Lifchi entonces es una vergüenza lo que está pasando y ni siquiera puede dar también me asusta la doble vara con la que mire el peronismo yo escucho a Alberto Fernández ayer arranca el discurso diciendo que bueno que el contexto económico a raíz de la guerra y lo que venía de la pandemia siempre es mundial y lo que venía de la pandemia hacía esto bueno eso pretenden ahora escucharlo acá al señor Mancilla hablar libremente es decir no porque este gobierno no hace obra claro entonces la doble vara que tienen que la nación está bien que no haga nada que destruyan el país porque siempre hay una excusa pero acá a pesar de que este gobierno como vos te acordarás Martín en plena pandemia nos pusimos a hacer obra nos pusimos a trabajar en los espacios públicos que sabíamos que la gente iba a necesitar cuando se reponga trabajamos fuertemente este gobierno trabajó acá tengo una lista hoy me la pasaba Nare que se la pasó Efraín de las obras que hay en ejecución yo digo todas esas obras tenemos en ejecución ni yo mismo puedo creer la cantidad de obras que hay están el plan de 22 cuadras de pavimento en la primera etapa el plan de 23 cuadras de cordón cuneta por el programa de obras menores el plan de 16 cuadras ese es plan incluir 21 plan incluir 21 21 cuadras son 16 cuadras plan 21 quiero dejar en claro estos fondos que llegan de la provincia son fondos que les corresponden a Ceres no es que la provincia ha regalado nada a Ceres y de hecho tenemos el cuadro este que es el cuadro de la vergüenza le llamo yo que circuló en el diario la distribución de la obra pública provincial eso lo publicó la capital de Rosario la capital de Rosario fíjate vos tenemos habitantes de primera y habitantes yo no sé en donde estaríamos los del departamento de San Cristóbal porque el departamento castellano cada habitante recibió en concepto de obra pública 35.449 pesos cada Ceresino San Cristóbalense recibió de todo el departamento en concepto de obra pública 383 pesos esto a que se debe al látigo y la chequera que usa constantemente el peronismo cuando hay gobierno entonces el gobernador Perotti como tiene como enfrente un líder político que le hace sombra y que puede gestionar y que gestiona como Felipe Migli no le dio absolutamente una sola obra ahora eso si vos te pones a ver dejó que que eso no funcione no porque las obras por ejemplo del Prodilet que es una obra que se encara con un proyecto del senador Felipe Migli llegó a Ceres ese proyecto llegó también a San Cristóbal estamos iluminando rutas provinciales en Ceres se logró que la provincia lo reconozca y la provincia ha aportado pero falta nación la nación la nación ya nos dijeron que no lo van a pagar porque no estaba dentro de la concesión en San Cristóbal gracias al aporte del gobernador que tendría que ser el gobernador pero que es un aporte del senador se pudo poner también iluminación LED a la vera de la ruta entonces yo creo que hay que ser sinceros con estas cuestiones y hay que ser transparentes estos dos gobiernos que tenemos hoy a nivel provincial a nivel nacional son terribles ahora lo más terrible es que los funcionarios locales no salgan a poner la cara eso es lo más terrible porque no responden por ello nuestros todos nuestros funcionarios que tuvimos en la provincia o todos los que fueron representantes de nuestro partido a nivel local salieron a dar la cara y gestionaron obras de la embradura de las que estaba hablando bueno Mikli sostenía él sigue sosteniendo que la mayor cantidad de obras políticamente vos tenés que tener una lectura que la tenés que hacer donde gobierna tu oposición por eso mismo cuando gobernaba Busquets Ceres Mikli se entusiasmaba mucho contraer mucha obra pública a la ciudad de Ceres yo creo que por eso Felipe está en el panorama provincial y los otros dirigentes han quedado en los panoramas locales y bueno y ahora haciendo esto estas sinvergüenzadas que hacen porque la verdad que no sé cómo les da la cara para hacer estas cuestiones yo creo que eso habla muy bien de Felipe yo lo había dicho ya por uno de los primeros programas que me habían entrevistado José en Aldea yo recuerdo que me preguntaron por Felipe y yo le dije bueno Felipe puso en el mapa de la provincia al departamento de San Cristóbal y peleó por cada una de las obras que le correspondía a cada una de las localidades no hay una sola localidad donde el senador no haya gestionado una obra yo sinceramente no conozco otro senador que haya trabajado como trabaja Felipe y que esté siempre al pie de cañón como está Felipe ahora ¿qué esperas de masa? ¿qué esperas ahora Guille? más allá de que no estás de acuerdo no la verdad que espero lo mismo que esperamos todos los argentinos que por favor solucionen esto que tenemos que se frene toda esta locura que pueda controlar la situación me parece que ya pasa ya por algo humanitario ya es los otros días yo hacía mucho que no lloraba por ver a una tercera persona que no conocía y me tocó emocionarme y llorar con el video de una jubilada ah la de la jubilada exactamente que ella contaba que le había pasado tener que vivir en su infancia la pobreza y no tener que comer y ahora que es jubilada pobre también otra vez le va a tocar lo mismo entonces a mí eso sinceramente me dolió mucho y creo que como políticos esa es una deuda que tenemos y que tenemos que trabajar fuertemente en eso también y creo que hoy le toca al gobierno encabezado por Alberto Fernández Cristina Kirchner y Massa también porque es parte de la cabeza del gobierno solucionar este tema yo me acuerdo que hicieron campaña lo mismo que la campaña que hizo Perotti diciendo la paz y el orden y hoy lo que menos puede hacer es paz y orden anoche presentaron tres personas asesinadas más en Rosario es una locura lo que pasa yo lo que les pido es que tomen medidas que solucionen estas cuestiones y es lo que le pedimos a los argentinos los santafesinos y todos los herecinos a ver que tomen alguna medida que a ver todos sabemos que el problema de la seguridad no se soluciona de un día para el otro ahora había un camino trazado por el entonces ministro Maximiliano Pujaro que había que seguirlo en donde íbamos a tener una fuerza profesionalizada a donde tenían los insumos que necesitaban a donde tenían chalecos antibalas tenían las balas para sus revólveres tenían cada una de las cosas que necesitaban hoy la policía no tiene ni siquiera un móvil no cuenta con un móvil porque entregan móviles a cuentagotas los otros días estaba hablando con los chicos de la IC se les rompió el auto la IC es la policía de investigación tiene un auto de civil ¿sabes qué auto tiene hoy la policía? una patrulla vieja que le sacaron el ploteado pero ni siquiera la sirena y se la prestaron ni siquiera tiene eso no puede conseguir un auto Guillermo el otro día me explicaba el jefe del comando Ángel Alonso me dice Martín se dieron un par de sucesos y de verdad que la gente duele en la fuerza porque la gente sabe que nosotros trabajamos lo que pasa que la gente no sabe lo interno que somos tan pocos que responder ante la fíjate vos que un grupo de chorros delincuentes que tenemos acá hicieron un estrago en 3 o 4 lugares robaron lo mismo tipo lo que pasa que bueno cuando se reacciona por eso nosotros estamos trabajando también en la prevención estamos trabajando junto con la policía en poder ver estamos poniendo cámaras de mucha mejor calidad de las que había o las que empezamos a poner estas cámaras lo que tienen son detectores faciales y vamos a poder saber quién es esta persona para poder identificarle para poder ayudar a la policía nosotros lo que vamos a hacer es poder darle la información y las pruebas a la policía y a la justicia para que esas personas vayan presas y a ver quiero ser firme también en esto nosotros también ya sabemos quiénes son esas personas porque muchos nombres fueron de público conocimiento lo que estamos juntando son las pruebas eso va a ser lo que va a hacer la dirección que está a la cabeza con Nazareno va a trabajar en darle las pruebas a la policía para que puedan llevárselo a la fiscal para que estas personas queden detenidas y no salgan nunca más hasta que no se acomoden no pueden salir son un problema para la sociedad a ver en este contexto de crisis económica que te roben una garrafa significa mucha plata para poder recuperar esa garrafa en un trabajador en el cual vos tenés que solamente pudo recomponerse el salario de los municipales ahora están peleando para que se pueda recomponer el salario de UPCN de ATE de todos los empleados gubernamentales de la provincia bueno es muy difícil el sector privado el sector privado no tienen las paritarias no tienen estas herramientas es todo lo que vos podés generar entonces todas esas cuestiones nosotros tenemos que sincerarnos y tenemos que decir bueno a ver pongámonos de acuerdo es lo mismo que hicimos nosotros cuando llegamos a la municipalidad teníamos un desajuste una deuda de 50 millones ahora nos sentamos con los proveedores les explicamos que no les podíamos pagar les dijimos que había muchos que estábamos analizando esa deuda y sin embargo a los empleados históricamente los primeros días del mes se les pagó como corresponde el sueldo ¿por qué? porque es un derecho que tiene el trabajador de trabajar y poder vivir con esa plata hoy hay trabajadores en la Argentina que hacen doble turno de trabajo y no pueden vivir están por abajo del índice de pobreza eso hablaba con May Ramos ayer que a pesar de trabajar Guillermo todavía seguís siendo pobre exactamente bueno nos hace no alcanza con encontrar empleo no te alcanza el empleo yo cuando veo funcionarios nacionales que nos hablan no en Europa no hay luz les pido que hablen de Argentina fíjense lo que está pasando en Argentina y lo que pasó desde el desgobierno que inició con Alberto Fernández más y Cristina en la cabeza que fue un gobierno que vino a buscar la impunidad de una vicepresidente el presidente sinceramente no sé qué vino y Massa vino para poder ser presidente después bueno yo les pido que solucionen aquí y ahora es lo que decimos a ver cuando yo escucho nuestros referentes dentro del radicalismo todos hablan y dicen lo mismo nosotros estamos buscando candidatos lo que estamos haciendo es tratar de encontrar un plan económico para poder salir nosotros venimos a ayudar ahora y traemos las herramientas y las tenemos de posición ahora si ellos no trabajan si ellos no laburan hoy la intendente está entrando a una reunión en este momento con la ministra de salud de la provincia me decía Guille acá adentro no hay nadie trabajando el paro es total porque a Perotti se le ocurrió no darles el aumento o sea primero no adelantar la paritaria no se responsabiliza por el desgobierno de Alberto Fernández que él tuvo mucho que ver para que en Santa Fe tenga los números de votos que tiene porque hasta cerró campaña en Santa Fe si te acordás en Rosario fue cerro de campaña ayer fue el primero a estar sentado en la asunción de masa entonces no puede ser la doble vara y la doble moral que tienen porque es terrible lo que están haciendo por un lado me acuerdo ver las cuestiones que decían vos te acordás de esta señora que hablaba de los jubilados de masista Mirta Tundis bueno hasta lloraba en vivo por los jubilados y hoy que pasa yo no le pido que vuelva a llorar yo entiendo el juego que hacía cuando era opositora yo lo que le pido es que pelee por los jubilados ella ahora tiene a Sergio Massa ministra de economía bueno que pelee por eso desde su lugar y desde donde está y con sus banderas políticas si hay algo que nos podemos jactar del radicalismo es de siempre llevar las banderas las mismas banderas políticas nosotros no somos camaleónicos ni hemos cambiado tenemos unas banderas y las vamos a seguir apoyando hasta que estemos y yo creo que hay radicalismo para mucho que eso creo que también nos da esperanza el radicalismo cuando nace nace para representar a la clase media que no estaba representada en los gobiernos eran democráticos donde votaban algunos pero eran gobiernos democráticos entonces bueno yo creo que eso es lo que hoy la gente está reivindicando y necesitamos hay una crisis política si hay una crisis política hay una crisis de representación si hay una crisis de representación pero por eso yo siempre digo lo mismo yo cuando me metí a trabajar en política me metí porque escuché a Macri en ese momento decir que si no se metía la gente que quería hacer las cosas bien y van a seguir estando los que hacían las cosas mal yo invito a todo aquel que tenga ganas de trabajar en política que se meta a la política sea el partido que sea y que trabajen en política en pos de lo que es mejor para la comunidad el otro día charlando con Antonio Ruiz ya te pongo en ese tema él dijo bueno a veces tenemos que pensar nosotros también los sindicalistas que a veces cuando no se alcanza a solucionar las cosas desde afuera y desde los sindicatos hay que entrar a participar yo le puse el caso Carlos del Frade como ejemplo no sé cómo lo observaste vos usted tiene ganas de ser candidato a Ruiz pero más que nada eso por ahí lo estamos poniendo en ponderación pero digo tu relación sigue siendo buena no yo a Antonio la verdad que le reconozco su trabajo como líder sindical local es muy bueno no comparto las formas muchas de las formas que tiene te lo hacías saber el otro día cuando los chicos me avisaron que estaba hablando acá dijo barbaridades del estilo de que nosotros estábamos que a mí me molestaba que pusieran audios porque convalidaban la violencia no a mí lo que me molesta es que exponen a la persona que fue víctima de violencia y a la persona que en teoría ejerció violencia sin un juicio previo sin una causa si ese audio hubiese llegado antes a una oficina donde estábamos sentados y podemos hablar como personas se hubieran tomado exactamente las mismas medidas porque si algo que tiene este gobierno es que no necesita la exposición pública para tomar medidas cuando algo se hace mal reconocemos los errores que tenemos los enmendamos y seguimos adelante como corresponde o sea no estabas enojado no no es más Antonio después vino a hablar yo sinceramente tuvimos una reunión la verdad que sinceramente desde aquel conflicto cuando iniciamos yo con Antonio tengo una buena relación y tengo buen diálogo y celebro que así sea porque la verdad que me parece que él representa un sector importantísimo que son los trabajadores municipales y está muy bien que se sienta hablar con otros actos es su trabajo él me decía otra vez yo a modo de esas chicanas que teníamos políticas que hacemos él me decía mirá vos están acá representando a los cerecinos yo represento a los trabajadores municipales y los trabajadores municipales también son cerecinos y tiene razón en esa cuestión entonces yo la verdad que de Antonio no comparto muchas veces las formas que tiene pero si te digo que hace un trabajo como sindicalista que es muy bueno Guille él planteó el tema de que ustedes están ahorrando mucha plata por no incorporar planta permanente y que bueno todavía toma un discurso una charla que mantuvo Miguel Andrada con el consejo en aquella oportunidad diciendo que esta gestión no iba a incorporar gente a planta permanente le parecía que no hacía falta pero él dice no hace falta planta permanente pero ves miles de contratados ¿cómo es eso? bueno eso es fruto del contexto económico que tenemos también nosotros yo lo explicaba el otro día a Antonio cuando lo planteó en la reunión y le dije exactamente lo que te voy a decir ahora nosotros seríamos muy responsables y propondríamos seguir incorporando gente a planta como se venía haciendo hasta el 2019 y después no pagarle el sueldo como pasaba hasta el 2019 donde los trabajadores tenían que marchar por las calles de la ciudad o hacerle paro o poner un cartel a donde está la plata en el frente del municipio sí me acuerdo hay fotos porque irresponsablemente metían un montón de gente en planta entonces es cierto es un derecho del trabajador pasar a planta nosotros la idea es regularizarlo yo no quiero comprometerme porque la verdad que no sé en el contexto económico no lo que pasa es que si el año que viene los pones en planta te van a criticar que estás metiendo gente por la ventana no Martín porque sabes que ya esto lo planteó Antonio ya se lo planteamos nosotros nosotros vamos a hacer los concursos que correspondan para que entre en planta está bien los concursos exactamente qué es lo que corresponde a ver si hay un concurso no tiene que entrar ningún ex secretario por la ventana a cubrir ningún empleo público eso no va a pasar eso que se quede tranquilo Antonio que se queden tranquilos todos los vecinos eso no va a pasar nadie que tenga un rol político va a quedar en planta permanente en el municipio porque no corresponde porque cuando hablamos de hechos de corrupción ese es uno de los hechos de corrupción y nosotros no estamos de acuerdo con esa manera de hacer las cosas y no lo vamos a hacer así cuando se habla del viaje de Portugal que se fueron de vacaciones todos los funcionarios que estuvieron viajando ahora se van Arela dentro de algunos días a Polonia ¿cómo lo toman? bueno yo lo tomo como una mirada cortoplacista una mirada que atrasa unos 100 años más o menos porque no poder salir del continente a ver otras experiencias me parece que yo creo que ya fuimos claros cuando pasó el hecho cuando Mancilla salió a hablar también del tema que un intendente de una localidad del norte de Santa Fe o sea del interior del interior como decimos pueda ser seleccionado entre todos los intendentes que integran la RAMCC para ir a representarlos por el trabajo que se viene haciendo en el área de sustentabilidad del gobierno a ver Dianela está haciendo un trabajo descomunal y es una de las patas del gobierno de Alejandra es todo lo que tenga que ver con mejorar nuestro medio ambiente ahora como somos hijos del rigor hablando de Dianela antes que avances viste que bueno vos vas a los supermercados igual que yo y lo cocí a Miguel el otro día nos fuimos con las cosas en la mano y si vos sabés que hay una no vos sabés que hay una concientización terrible si hay gente que no le gustó las primeras veces hasta dos tres veces cayeron al mismo lugar y le volvieron a decir señora no hay bolsa señor no hay bolsa de nylon traigase obtiene o busquese una cajita y traiga con cajita me he ido anoche con una cajita no pude llevar porque justamente volvía de hacer toda una rueda de cosas me había olvidado la bolsa digo como somos hijos del rigor porque de verdad que estamos comprometiendo como no queremos comprometer a nuestro comerciante amigo como consumidores porque la la sanción es hacia ellos yo creo que la verdad que los los comerciantes han tomado esto muy bien han trabajado se han comunicado muchos supermercadistas con nosotros para ver cómo lo iban a implementar comercios menores también la verdad que me parece que es parte del progreso y es parte de lo que venimos creo que los otros días cuando vino Ricardo Bertolino en la presentación del plan que se hizo en el video municipal bueno él nos dijo es claro este país este planeta no nos va a sostener el tiempo que nosotros pensábamos si no hacemos un cambio la contaminación que tenemos a nivel país es grave es preocupante tenemos todos o la mayoría basurales a cielo abierto son muy poquitos los que trabajan los residuos como realmente se tienen que tratar entre otras cosas lo que hizo la intendente en Portugal fue ver que el relleno el relleno sanitario de las celdas ya quedó viejo Martín es viejo nosotros estamos gestionando eso nosotros estamos gestionando pasar a otra tecnología entonces estamos viendo cuál es las herramientas que hoy tiene la Argentina solamente nos permiten avanzar hacia el relleno sanitario ahora este aprendizaje que tuvo el intendente nos lleva a que cuando tengamos las herramientas necesarias seamos uno de los primeros en gestionar este tipo de disposición final para los residuos a mi me parece que siempre que sea un viaje en el cual uno pueda justificar que fue a hacer hacerlo hay algo que creo que no trascendió pero que me parece importantísimo llego a la intendente creo que volvió fue en el viaje mayo fines de junio mayo, junio bueno llegó a los 20 días llegó a la oficina y estaba trabajando en la computadora y le digo estoy haciendo un informe me dice ¿informe de qué? informe del viaje de la gestión que estamos haciendo el informe ese se terminó y hace 15 días se presentó un consejo el informe de la gestión de la intendente en Portugal y de todas las cuestiones a ver Martín nosotros no nos caracterizamos porque hubo gente que lo pidió ese informe ese informe está en el consejo y llegó al consejo de todo lo que fue hacer la intendente y de todas las ideas que trajo de allá que tiene que aplicar de Anela me decía tengo más de 20 ítems anotados de cosas que vamos a hacer ahora necesito que de Anela los cumpla era una de las cuestiones que decía Ale bueno yo creo que en ese camino vamos el aprendizaje fue muy bueno creo que ahora que puede ir Nare con todo pago también para poder hablar ella hoy está a cargo de la comunicación del gobierno y que los gobiernos locales tengan una manera de poder comunicar todo el tema de ecosistema de sustentabilidad de cómo mejorar el medio ambiente de no seguir dañando a la madre naturaleza como decimos porque yo veo todo el mundo festejando la pachamama la caña de colgato entonces todas esas cuestiones van de la mano de querer a nuestro planeta y cómo se lo quiere contaminándolo menos trabajando en conjunto a ver hoy ya está en duda también si los autos eléctricos son o no son el futuro sí lo vi ese informe el mundo avanza muy rápido y Argentina a raíz de las crisis que tiene cíclicas avanza muy lento nosotros tenemos que seguir avanzando como el resto del mundo porque tenemos los cerebros que puedan hacer eso y también tenemos la materia prima acá tenemos una de las reservas más grandes de litio del mundo y sin embargo no tenemos manera de extraerlo entonces a mí me parece que en un contexto de guerra en un contexto económico difícil a nivel mundial Argentina tiene otra vez una oportunidad como la tuvo en la primera y en la segunda guerra mundial de ser el productor la materia prima que necesita el mundo está en Argentina Argentina les da la comida Argentina les puede dar la energía entonces está en nuestros gobernantes a nivel nacional cómo puedan ir a vender a nuestro país al exterior ahora si no hay reglas claras de juego y nadie va a venir voy a seguir guardando la plata en el banco claro vos tenés que invertir 10 pesos pero te doy 10 australes después ¿qué vas a hacer? no sé nadie va a venir a poner plata si sabe que la va a perder o que después la va a poder sacar del país porque las empresas hoy desgraciadamente no tenemos empresas nacionales YPF hubiese sido una gran oportunidad YPF sirvió para meter a amigos a militantes igual que aerolíneas igual que aerolíneas entonces nos estamos perdiendo oportunidades que yo creo que nos hacen atrasarnos con la región también incluso uno ve la pelea que tenemos con Brasil constantemente siempre andar tirando Brasil es un socio comercial son nuestros hermanos producen lo mismo que producimos nosotros si nosotros podríamos hacer una región junto con Brasil seríamos importantísimos a nivel mundial el otro día planteamos con Rodri el tema que todavía para algunas cosas tenemos el prurito ideológico yo creo que esta crisis va a servir para sacarnos lo de la cabeza porque vos sabés que tenemos que pensar de otra manera lo ideológico está bueno para la elección de historia está bueno esta crisis me parece que va a llevar a eso a que nos replanteemos las bases sobre las que estamos sentando el país creo que va a salir para eso y yo la verdad que después de todo esto tengo esperanza yo siempre elijo creer siempre elijo ser positivo y creo que los argentinos están aprendiendo de todo esto que pasa y vamos a seguir saliendo para adelante juntos a ver no le veo otra alternativa más que sea juntos y por más que sea el peronismo el que gobierne el radicalismo juntos por el cambio como se llame va a tener que ser juntos y por consenso me parece que lo que se viene va a ser un gobierno de consensos a nivel nacional a nivel provincial ¿sabés lo que pasa Guille? que estamos en el medio del océano con el barco y entonces tenemos un capitán cada cuatro años y el capitán dice no aquí para allá el otro viene y dice no voy aquí para allá entonces te vas cambiando y el barco siempre no se mueve y el puerto nos queda cada vez más lejos bueno creo que algo de lo bueno que dijo Massaco en su despedida fue habló de políticas de estado yo decía mucho que no escuchaba a un político nacional hablar de políticas de estado me parece que eso es algo a celebrar y me parece que es algo de lo que está pidiendo todo el pueblo argentino que haya políticas de estado pero el pueblo argentino también tiene que responsabilizarse y tiene que intervenir en esto de manera directa si hoy no tiene representantes tienen que meterse ellos a representar a sus sectores y a sus lugares por eso yo cuando vos me decías está mal que los sindicatos parecían políticas no me parece que está bárbaro representan un sector de sociedad hoy tenemos cartoneros sentados me tocó estar con una secretaria que había sido cartonera que es la mejor funcionaria con la que yo estuve reunido a nivel nacional es esta chica estábamos hablando y cuando hablábamos de los tratamientos que se hacen acá con el cartón ella me sabía identificar la prensa me sabía identificar cada una de las máquinas el proceso y lo que necesitaba y sabía de lo que le estábamos hablando claro no es burocrática es una persona que vino de la base claro para una persona que va a pedir fondos para poder mejorar a uno le da muchas esperanzas y ahora están trabajando con Dianela yendo y viniendo a expedientes para ver cómo lo podemos hacer pero es una mujer que realmente su trabajo lo pudo llevar adelante en la gestión pública y la hizo ser una de las funcionarias que yo pondero más del gabinete nacional sinceramente la verdad que me llevé muy buena impresión de ella de su equipo del trabajo que vienen haciendo y de lo que vienen a hacer ellos vinieron miren yo represento un sector me contaba nosotros pudimos lograr hacer un gremio de cartoneros de cartoneros ¿qué logró ese gremio de cartoneros? generar una cooperativa esa cooperativa hizo varias cooperativas y ahora comercializan en el cartón a nivel cartoneros contra las grandes empresas entonces eso hizo que les mejore muchísimo el precio porque ya no es más que van a pichulearle como diríamos el valor del cartón sino que el cartón es un producto que vos tenés de primera de segunda tercera calidad y se comercializa con distintos precios y el mejor postor se vende como en todo capitalismo y eso le generó derechos a ellos le generó un montón de cuestiones que no tienen ya me conto y mal de obra propia se transformaron en empresa exactamente no solamente hicimos eso arrancamos ella se acordaba cuando empezó todo el cartonero ella me parece que era docente no estoy seguro de este dato pero me parece que era docente se quedaron sin trabajo ella y su marido por X motivo X razón y salieron a cartonear contaba como los habían empezado a reprimir en la ciudad de Buenos Aires porque estaba mal el cartoneo hoy nadie va a reprimir el cartoneo al contrario nosotros hoy aquí tenemos trabajando dentro del centro de exposición final de residuos un grupo de personas que selecciona materiales no son más cartoneros son trabajadores que están seleccionando y que generan su propio esa es la famosa economía circular exactamente que realmente funciona y a mi me sorprendió realmente que haya una funcionaria del tamaño de ella es más sabe de lo que habla la propuse para que sea una de las próximas oradoras en el Congreso de Mujeres Líderes no se si mis compañeras de gabinete lo van a tomar o no pero no es una excelente propuesta la verdad que me pareció que estaba muy a la altura de lo que planteaba que bueno Guillermo gracias por venir que te haya tomado este rato no 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 pero siempre está bueno porque sos el por ahí nosotros le decimos la espada política a Guillermo Cravero del gobierno pero bueno con el que podemos charlar un poquito de todos los temas me parecía que era importante poder tener también tu visión acerca de que si no se presentan balances si no hay movimiento de fondos que opinabas también de la gente del centro San Francisco como gobierno y por ende bueno todo lo que nos trajiste aquí en materia de análisis también de parte del gobierno así que Alejandra estaba hoy reunida con la ministra con la ministra exactamente bueno fue por un tema puntual Guillermo es un tema puntual hospital exactamente y cuestiones que venimos viendo que hay por lo menos un problema administrativo que es necesario solucionar porque la verdad que los cerecinos tenemos un hospital modelo creo que es el cuarto hospital a nivel provincial en complejidad y que hoy no designen al personal a cargo no tengan los medios necesarios nos urge solucionarlo entonces no podíamos tener intermediarios y se decidió que se reúna directamente con la ministra que muy gentilmente primero la reunión era para ayer la tuvo que posponer porque se fue a Rosario entonces hoy la va a poder Martorano exactamente el otro día me discutían que hay gente que lee todo hasta los entre líneas y bueno me dicen ¿por qué le dicen regional a los hospitales? si no pueden atender y la gente de acá de Ceres van a venir de la región a atenderse no le digo lo que pasa que fue concesionado así se concibió para que todo se centralice ojalá podamos atender a la gente de Ceres de la región y de las provincias limítrofes como pasa y la verdad que el trabajo que vienen haciendo todas las personas que trabajan en nuestro hospital es maravilloso lo que han hecho en la pandemia pero son personas igual que nosotros entonces la verdad que más de lo que le pedimos no le podemos pedir a los trabajadores del hospital porque han hecho algo que nunca se había hecho y en el interior yo vuelvo a lo mismo el interior del interior muchas veces resolvió problemas que no se resolvían afuera yo te cuento una anécdota chiquita de cuando tuve COVID aquella primera vez que empezamos a mi familia a mi papá y a mi mamá que eran los que yo había estado que habían tenido contacto estrecho que viven en Rafaela los monitoreaban desde el hospital de Ceres porque en Rafaela nadie había tomado la decisión no, ni siquiera lo hacían y desde acá en ese momento con Silvana a la cabeza los llamaban para preguntarle cómo estaban si tenían síntomas si no si seguían aislados o sea a mí me parece que el trabajo que ha hecho el hospital en época de pandemia y que viene haciendo y que viene haciendo con la campaña de vacunación que también fue excelente es para sacarnos el sombrero ahora más de lo que le estamos pidiendo no le podemos pedir ahora necesitamos que los políticos nos pongamos de acuerdo generemos los cargos que tiene que generar generemos los aportes económicos que necesita el hospital y que funcione como tiene que funcionar gracias Guillermo no, gracias a vos y a toda la audiencia y con idea de Rodri Bunker Radio de Mañana por Máxima FM Máxima FM Máxima FM